¿Qué sabor tiene? A vinagrado. Un niño yo lo he tomado y me he hecho daño también, que he tenido que estar viendo el baño. Ahí está la vicepresidenta. ¿Hay dos niños que están mal? Sí, están dos niñas que están mal. Lo demás es un lugar medio a recibir y ahí está, y así se ve alrededor lo que es el patio, está el niño y lo quiere tomar. ¿En dónde se encuentra? En estos momentos ha sido derivada, su misma mamá se la ha llevado porque la he encontrado un poco más. Hace más o menos 40 minutos. ¿Cuántos niños? ¿Cuántos niños hay en este pueblo? 76. ¿76 alumnos de primaria? De primaria, sí. ¿Qué pasó? ¿Has tomado desayuno? Sí, pero no, no. ¿Por qué? ¿Por qué? No he pedido. No he pedido. No. Ni a lo bueno. No lo digo. 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 No lo digo.